Selección Panameña, juro a Dios y a la patria, apoyarte, valorarte y defenderte, ganen o pierdan, porque ustedes representan a nuestra nación. Se la metemos, ¿quién dobla? Se la metemos, ¿quién dobla? Ahí está el campeón, de corazón, con la selección, ahí está el campeón, de corazón, con la selección. La tele está ready, la barra está ready, Panamá ya va pa' la cancha, siempre dominando, jugando bien fino, porque la bola no se mancha. Decía eso, ¿quién es eso? Pero mi selección ahora sí la conoce. Aguanta presión, que aquí hay mucha pasión, en la tribuna siempre la doce. Oye, P-A, ¿cómo? ¿Cómo? N-A, ¿qué? ¿Qué? M-A, ¿y cómo dice? Panamá. Salimos tocando mosqueras, jugando, seguro canto a su defensa. Escobar, Acumín, Descumín, Andrade, son tres que parecen cincuenta. Barcelona lo pide, la manda pa' vivir pura jugada preparada. Nos hacen la falta y el árbitro ciego dice que allí no pasó nada. Ya voy pa' cincuenta años y este webstar y todavía sigue vendido. Árbitro. Árbitro. La sele con todo ataca, se activa el tiki-taka. El caco y godo y repartiendo balones como ellos solo se destacan. Bajata acelera como una pantera con finta gambeta y corte. El tiro a la vara, el portero a la para y la contra nos regala el córner. Y viene el gol, y viene el gol, y viene el gol, y viene el gol. Jugada en corto, le grito la pide y de una la manda pa' el centro. Y ma' él se despega de chonta, le pega y soporte la tienen adentro. Ay, ring, 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 aló, aló, aló. Conteste en el teléfono que Panamá goleó. Ring, 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 aló, aló, aló. Conteste en el teléfono que Panamá goleó. Se la metemos, bien doblá. Se la metemos, bien doblá. Se la metimos doblá. Ahí está el campeón, de corazón, con la selección. Ahí está el campeón, de corazón, con la selección. ¡Viva Panamá! Dímelo, Fulo Martínez. Habla, güey. Marca, colocho. ¿Cuál es la que es Waterman? Respect, Christian C. Martin Machuri. Esto es 507 Panamá. Red Phantan in the back. Insta Bombo, DJ Flecha, Tom Sawyer. Esto es Factory Core. ¡Agua! ¡Agua! Irving, almer. ¡Azoca, carajo! ¡Los carmanes!